Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Caritas, el programa de hoy va a estar dedicado a los economatos. Ya hemos comentado aquí en este programa en muchas ocasiones que Caritas Diocesana de Toledo coordina la red Corgesu, el programa de economatos de Caritas. Un total de 16 economatos conforman esta red. Caritas Diocesana de Toledo, animada por nuestro arzobispo don Francisco, ofreció la respuesta a la emergencia del coronavirus creando la red de economatos. Es verdad que hacía años antes del coronavirus ya había una red de economatos formada, como fue la de Leato Cardenal Sánchez, que fue el primero que se puso aquí en la ciudad de Toledo. En Illescas también estaba el economato que conoceremos, también había en Talavera de la Reina y en Toledo. A lo largo de estos cuatro últimos años se han ido conformando lo que es hoy la red Corgesu. Y hoy va a estar dedicado a la red de economatos. Pero antes de empezar a hablar de este programa, que nos permite dignificar la ayuda alimentaria y productora de higiene personal, queremos agradecerles su compromiso con la novena fiesta por la mujer y la vida. Ya hemos echado las cuentas, ya hemos mostrado también en este programa imágenes de lo que fue la novena edición de la fiesta por la mujer y la vida a beneficio de Proyecto Mater y decirles que hemos recaudado más de 26.900 euros. 26.900 euros gracias a su compromiso, a su solidaridad, gracias a las empresas que han colaborado con Caritas, a las parroquias, a las cofradías y a todos los participantes. Han sido muchas las personas que han hecho posible este milagro. 26.900 euros. Gracias también a Pulsera Turística Toledo, que fue otra vez la empresa oficial, el patrocinador oficial de esta edición. Por lo tanto, muchísimas gracias. Además, en estas últimas dos semanas han nacido dos bebés, Amaya y Moja, y ya son 131 los bebés que han sido salvados del aborto gracias a Proyecto Mater, gracias a su colaboración. Comenzamos. Y comenzamos conociendo y presentando a nuestros invitados de hoy. Saludo a Cecilia Aguirre, que es trabajadora social de Caritas Diocesana y de Caritas Parroquial en Illescas. ¿Qué tal Cecilia? Bien. Y a Vicente Rodríguez, que es director de Caritas Parroquial de Mora. ¿Qué tal Vicente? Hola Mónica, muy bien, muchas gracias. Vosotros nos vais a hablar desde el punto de vista de un trabajador social, de una trabajadora social y también de un director, de alguien que encabeza los equipos directivos de las Caritas Parroquiales de los economatos. Como he dicho, hablar de economatos en Caritas no es decir nada nuevo, ya es un recurso que se conoce. El primer economato en Toledo fue el del Centro Beato Cardenal Sancha, que se inauguró el 11 de abril de 2015. Fue pionero en Toledo. Y preparando este programa me encontré con algunas noticias de aquel momento de la inauguración y se lo titulaban el supermercado de la caridad. Podríamos decir que en cierto sentido es un supermercado y ahora explicaremos por qué. Hoy ya tenemos 16 los economatos. Dos están en Toledo, Beato Cardenal Sancha y José Rivera, Talavera, Torrijos, Iyescas, Mora, Consuegra, Sonseca, Balmojado, Oropesa, Yepes, Elviso, Ocañas, Eseña, Villacañas y Madridejos. Y podríamos decir que es la red de economatos más grande de la Confederación Española, guiado por Caritas. Cecilia, cuéntanos qué es un economato. Los periódicos lo titularon cuando se abrió el Beato Cardenal Sancha el supermercado de la caridad. Bueno, efectivamente no anda lejos. La definición se puede entender desde fuera parece efectivamente un supermercado y esa es la idea. Ofrecer un espacio donde dar una ayuda, una respuesta, una necesidad de alimentación, de productos básicos, desde un espacio normalizado, desde un espacio que fomente esa dignidad hacia la persona, que es lo que se intenta promover tanto desde el modelo de acción social de Caritas como en el proyecto Diaconía que nosotros empezamos a trabajar hace ya unos años atrás. Entonces sí, efectivamente es un espacio donde se ofrecen diferentes referencias de productos básicos de alimentación, higiene y aseo y donde la persona puede adquirirlos de una forma totalmente libre, adecuándose a sus necesidades, sus preferencias, incluso gustos o su cultura. ¿Quién puede acceder al economato y cómo se organiza el acceso a las personas? También en esto ha cambiado el coronavirus, puso nuevas normas, por así decirlo. Sí, quizá ya veníamos en un proceso de cambio. Como digo, el proyecto Diaconía en la diócesis marcó un antes y un después la hora de intervenir. No es que antes se trabajara mal dando la bolsa, sino que intentamos empezar a detectar necesidades que había que cubrir desde otros procesos de intervención, desde otros procesos de acompañamiento y no hablábamos solo de pobreza en el sentido más absoluto de la palabra, una pobreza de privación material, sino de exclusión social. El economato además lo que permite es trabajar también habilidades, como organización del presupuesto, adaptarse a una dieta como más equilibrada. Entonces, ¿quién puede acceder? Pues efectivamente desde las acogidas se van derivando a los economatos a aquellas personas que por su situación económica, social, de empleo, pues necesitan o requieren este recurso. Una vez que se hace una entrevista para conocer su situación actual en este momento, pues se le explica el recurso, se acuerda con él el proceso de intervención, pues la frecuencia con la que va a poder asistir al economato y la cantidad que puede canjear o gastar en él. La cantidad que puede canjear o gastar, que es un dinero ficticio, que también eso ahora hablaremos también, porque hay personas que no creen que sea, piensan que hay que pagar. ¿Cómo la establecéis las trabajadoras sociales? Bueno, pues establece principalmente, como digo, no hablamos de una pobreza solo económica, sino de otras variables. Una de las características del economato o de atender a las necesidades desde este recurso principalmente son la individualización en los procesos, es decir, que cada persona va a necesitar una necesidad. O sea, huimos de dar la bolsa y te toca tres kilos de arroz porque eso es lo que te corresponde. Habrá personas que necesiten una cantidad, otras menos. Sí que se marca un estándar, porque tenemos que, digamos, guiarnos. Pues si son una unidad familiar de cinco miembros, pues se establece X cantidad. Pero sí que es verdad que las realidades sociales y de cada familia son cambiantes y va a haber meses que necesiten un apoyo mayor y meses que quizá no. Entonces, es verdad que vamos adecuándolo. Incluso en algunos economatos existe la posibilidad de que si no han gastado, no han canjeado la cantidad marcada, pues pueden acumularlo para la siguiente compra y que realmente sea un recurso eficaz y adecuado a las necesidades del momento que lo están utilizando. Vicente, tú estás en Mora, en el economato El Buen Samaritano, que tiene unas 90 familias. ¿Cómo os organizáis? Porque en vuestro caso lo coordinó un equipo de voluntarios como tú. Nosotros actualmente andamos entre 90 y 95 familias. Recuerdo que el economato le inauguramos el 6 de julio del 21. Es decir, ya tenemos una experiencia de tres años que en este tiempo, pues naturalmente que hemos ido ganando, digamos, en calidad en cuanto a la atención de los beneficiarios. Y por ello, efectivamente, pues yo creo que nosotros como voluntarios cada vez nos sentimos más contentos, digamos, de haber optado por ese economato que cada vez, como digo, nos alegramos más de hacerlo. Si bien es cierto que con el economato es cierto que se trabaja mucho. Eso es, estáis todo el día con el economato arriba y para abajo, ¿no? Claro, es que requiere efectivamente, bueno, es un supermercado, no cabe duda, ¿no? Bueno. Hay que reponer. Reponer, controlar el almacén, vencimientos, que es lo más complicado de los economatos. La fecha de vencimiento es importantísimo, efectivamente. Actualmente no podemos dar nada que esté caducado, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, pues nos organizamos de tal manera que, en principio, cuando nos llega el beneficiario, lo primero que hacemos es hacerle la acogida y de esa manera, bueno, pues, establamos esa conversación con ellos, ese poquito momento que nos permite, digamos, pues estar con él y, bueno, y saber un poco, digamos, mes a mes de la evolución que va tomando su vida, ¿no? Y, bueno, una vez que efectivamente hacemos, digamos, esa entrevista, pues, naturalmente ya pasan al economato y, naturalmente, pues ya, bueno. Estamos viendo ahora imágenes del economato de Mora, cuando lo inauguró don Francisco. Don Francisco, efectivamente. ¿Y cuántos voluntarios sois en el economato? Ahora mismo estamos en un total de 19, 20, es el global que hace, ¿no? Bueno, siempre en el voluntariado, bueno, pues, hay voluntarios que se comprometen unos más que otros, ¿no? Y, de alguna manera, pues, bueno, pero presumimos de que estamos un equipo, bueno, bastante compacto y, la verdad, que importante que todos nos llevemos bien, funcionamos todos muy bien y, entonces, eso nos ayuda, efectivamente, digamos, al mismo tiempo, pues, eso, a hacer esa atención a los beneficiarios, que es lo que se merecen, que se les atienda muy bien, ¿no? También debo decir que en estos últimos meses que se ha incorporado con nosotros uno de los vicarios, don Mario Tarjuelo, la verdad que nos ha dado, digamos, un nuevo empuje, de alguna manera, que necesitábamos también, ¿no? Y eso es muy importante decir. Que esté un sacerdote con nosotros, eso influye mucho, digamos, en el bienestar nuestro y en el querer tirar hacia adelante, ¿no? Es muy importante. Todo lo hablamos, lo comentamos y, naturalmente, que entendemos y así se nota. Yo creo que, efectivamente, eso se nota después hasta en la atención al beneficiario, ¿no? Que se nos ve más alegres, más contentos, en el cual, pues, entonces, nos anima más a continuar y a seguir en la labor, bueno, que realmente es lo que hacemos. Entonces, pues, bueno, contentos con el economato. No hay ninguna duda que contentos, sí. ¿Supuso un cambio cuando hemos visto un momento de imágenes de la bendición? En aquel momento con don Francisco. Es mucho más fácil para vosotros llenar las bolsas, que estar pendiente del economato, que si me falta esto, que si ahora pido esto, que si ahora el TPV que no me va. Eso supuso un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, no cabe duda que, efectivamente, cuando se tomó la decisión de optar por el economato, pues, naturalmente, ya sabíamos el esfuerzo que nos iba a traer ese economato, ¿no? Pero, bueno, como decía, a través del tiempo hemos ido ganando nosotros como voluntarios y, naturalmente, el beneficiario como uso del mismo, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, ¿no? Qué manera tan extraordinaria y tan digna de atender ahora a los beneficiarios, ¿no? Porque, efectivamente, es lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? Que, antes, con la bolsita, pues, está claro que, efectivamente, la bolsita al beneficiario entregábamos lo que nosotros estimábamos conveniente, que era más o menos lo que necesitaba, ¿no? Pero, bueno, muchas veces, naturalmente, pues, nos equivocaba, ¿no? Y, de hecho, me atrevo a decir ya que, en algunos momentos, pues, si alguno de los productos, qué pena decir esto, pero ocurría, yo creo que hay que decir, efectivamente, la realidad, muchas veces, de lo que pasa y de lo que nos cuentan después, ¿no? De que, si algún beneficiario entregamos un producto o que no le consume o que no le es necesario y tal, había momentos en que ese producto terminaba en unos lugares que... Que mejor no saberlos. Efectivamente. Así es, ¿no? Entonces, claro, hemos corregido, digamos, varias cosas. O sea, eso, que para mí es un dato muy importante, que ya hayamos corregido eso. Y luego, por otra parte, pues, claro, decimos, es decir, el beneficiario entra y, bueno, como sabemos, va cogiendo lo que realmente necesita, ¿no? Sí, también es cierto que, bueno, que tenemos beneficiarios, como es lógico, que, bueno, ya traen seleccionados, digamos, los productos que saben que van a recoger, y, bueno, son rápidos de atender. Hay otros que son más lentos, que hay que gastar más tiempo con ellos. Hay otros que, inclusive, bien, seleccionan, sí, productos más necesarios, pero también, digamos, acuden, pues, a productos que a lo mejor son, no sé si decir, galguerías. Sí, no son de primera necesidad. También, ¿no? Pero, bueno, a ver. También hay que facilitarlo. Todos tenemos derecho, efectivamente, digamos, a acceder a todo tipo de productos que se le ofrezcan en las estanterías, ¿no? Por tanto, bueno, pues, nosotros, naturalmente, que lo aceptamos como tal, y, bueno, y entonces, pues, la gente está contenta. Cecilia, ¿cuál es la tarea del voluntario o voluntaria en el Economato? Yo creo que tú que coordinas, además, un equipo grande de voluntarios en Illezcas, y que hay varios turnos, hasta de Economato y de funciones, un poco. Vicente nos ha explicado cómo en su Economato, cada uno tiene también una función, cómo se coordina y qué tarea tiene, porque no es solo el acompañamiento. Claro, efectivamente, no es solo el acompañamiento, de hecho, y un poco al hilo de lo que decía Vicente, el Economato ha supuesto un reto para muchos voluntarios que han tenido que salir de una situación como más cómoda de dar esa bolsa y no involucrarme más, a tener que aprender a pasar productos, a codificarlos, a prácticamente trabajar como en un supermercado. Y una labor muy fundamental también es la de ese acompañamiento, que él decía, para aquellos productos que quizá sí que es verdad, pues, que lo que hablaba antes, de que vienen personas que a lo mejor hay que trabajar también otras habilidades, y es una forma muy práctica de poder trabajarlo, y los voluntarios ahí hacen una labor muy buena de acompañamiento. En nuestro caso, lo que hacemos, tenemos varios grupos, en el Economato hay cuatro grupos ahora, que se ha incorporado un grupo nuevo en horario de tarde, también para facilitar personas que incluso trabajando, aunque parezca increíble, necesitan también un apoyo porque no llegan a final de mes. Hemos incorporado un grupo de tarde, entonces tenemos cuatro grupos, que una vez de cada semana les toca uno, y ellos se encargan, pues, principalmente, uno de recepcionar a los participantes, darles la bienvenida, si es la primera vez, pues, acompañarles y explicarles un funcionamiento. Otra persona está, además, como van identificados con un chaleco, pues, ellos saben perfectamente, no están detrás de, en el momento de la compra, pero sí están disponibles para cualquier duda, cualquier consulta, ir acompañándoles, ofreciéndoles igual productos, a lo mejor de temporada, porque tenemos la gran suerte también, que tenemos un huerto ecológico en Illesca, el del taller prelaboral, y, bueno, pues, son productos que llaman mucho la atención, pero sí que es verdad que los voluntarios en general se dedican también a esa labor, incluso ofrecen posibilidad de dar recetas, las ideas de cómo utilizar esos productos, porque mucha gente viene de fuera y hay productos de aquí que no conoce o recetas de aquí que pueden hacer. Y luego tenemos otro voluntariado, que es el que se encarga de pasar los productos, el ordenador, la caja, como podemos decir. Y en Illesca, hace dos años, más o menos, el Economato lleva desde 2019, lo que hicimos fue un grupo de control, eso que decía Vicente, que es muy importante, el vencimiento de los productos. Tenemos un grupo que se dedica de todo, el control, el inventario, el stock, no solo reponer, porque estaría de todos, pero sí estar pendiente de aquellos productos que van a vencer, y, digamos, de mantenimiento del Economato. Que es muy importante, es una labor muy importante. Porque tienes que estar pendiente, Vicente, de, pues se me ha acabado la leche, que la próxima vez que venga alguien haya leche, o que haya, no sé, otro producto. Naturalmente, pues tiene que haber una previsión de consumo, ¿no? Una vez que se sabe, naturalmente, los beneficiarios que no van a ir llegando cada semana, porque nosotros tenemos dos días de reparto a la semana, o sea, martes y miércoles, tenemos entrega de alimentación, y luego ya jueves tenemos, digamos, ropero, tenemos un ropero también bastante importante, ¿no? Y efectivamente, los productos siempre hay que estar muy controlados, eso tiene que estar muy controlado, hay que estar muy cerca de ellos. ¿Qué es lo que más se llevan? ¿Qué es lo que más se...? Como decía antes, fundamentalmente, la gente efectivamente, digamos, va a los productos más necesarios, ¿no? El consumo, es decir, bueno, pues, el arroz, las alubias, las lentejas, el tomate, el atún, es decir, ahí fundamentalmente son los productos, digamos, bueno, más consumibles, ¿no?, que se llevan, ¿no? Pero bueno, luego ya, en términos generales, uno observa, digamos, al beneficiarios, y más o menos cada mes se va llevando lo mismo. Lo mismo, es fácil calcular un poco como... Efectivamente, sí, es fácil calcularlo, ¿no? Entonces, pues, no, es... Pero eso hay que mamatizarlo muy bien, los controles de la existencia de los productos tiene que llevarse eso de manera muy cercana, porque si no, efectivamente, nos podemos encontrar en algún momento que, digamos, pues, este determinado producto nos falta, o sea, pues, a ver, no, hay que tenerlo todo muy bien previsto, y es importante eso, ocuparse mucho de ello, por eso decía al principio que un economato da mucho trabajo. ¿Y cómo se suministra un economato? Porque sí que es verdad que al equipo directivo muchas veces nos dicen, es que es un recurso caro, claro, es un recurso caro, porque hay veces que en las donaciones no te llega lo que tienes en el economato y lo tienes que comprar. ¿Cómo suministráis, en este caso, en Mora? Porque podemos decir que tú no paras. Claro, pues, efectivamente, digamos, claro, es a través de las donaciones que recibimos, digamos, de, bueno, de las empresas, de los almacenes de alimentación, de distribución, y, bueno, un punto muy importante es, claro, una persona que se llama Marisa, que no hace falta, digamos, que la conocemos todos. De centro de distribución vigente sagrario. Efectivamente, ¿no? Pues, entonces, es un punto importante en el cual, pues, bueno, ella ya sabemos que trabaja más que nadie para atendernos a tantos, a tantas cáritas, ¿no? Y, efectivamente, pues, naturalmente, es un recurso muy importante ahí, que ella siempre está, pues, como nosotros estamos pendientes de nuestras cosas, ella, al manejar ese almacén tan grande, pues, efectivamente, pues, requiere, pues, eso, como trabaja muchísimo, ¿no? Y, entonces, pues, eso es un punto en el cual estamos, yo creo que, en términos generales, debemos estar todos muy contentos de, bueno, de la atención que tiene con nosotros, ¿no? Así que nosotros pedimos que continúe, hay mucho tiempo, y que no se canse. Decidemos. Cecilia, este modelo de Economato sorprende a las personas que llegan por primera vez, porque, bueno, pues, en otros países, como hemos explicado aquí en el Diaconía, no existe el modelo de cáritas que hay aquí en España, y en muchos casos, pues, pagan por recibir alimentos, aunque sea un precio simbólico. ¿Qué os encontráis vosotros? Porque, claro, cuando le dices que corresponde, 30 euros, que son 30 euros para los precios que están en el Economato. Hemos visto imágenes de varios Economatos de la Record Yesus, en algunos son, es dinero, y en otros son puntos, es decir, que es dinero ficticio. ¿Qué os encontráis cuando habláis con ellos? Pues la verdad es que, principalmente, la gente se suele sorprender gratamente, porque, como has dicho, hay personas que no entienden el modelo, digamos, de trabajar con ellos, donde ellos van a elegir principalmente... La gente dice, no, yo necesito alimentos, darme lo que... Viene todavía con esa imagen de darme lo que consideréis oportuno. Cuando le dices, no, es que eres tú el que vas a decidir los productos que más te convienen y que más te gusten. Ya eso les sorprende. Les cuesta a veces lo de entender que no tienen... Incluso hay gente que piensa que tiene que pagar y, claro, le dicen, no, no, es una cantidad ficticia para que tú te organices y, sobre todo, pues, hay una cosa en relación a los precios, que son bastante más económicos que en un supermercado normal, que hay muchas personas que vienen previstas de un carro, de una bolsa, y, claro, cuando hacen la compra, ven que necesita a alguien que venga que les ayude, porque han comprado más cantidad de la que ellos pensaban. Entonces sí que es verdad que realmente lo que nosotros percibimos es que al final es una ayuda mucho más eficiente de lo que dábamos antes. Claro, porque congelados, por ejemplo, que estamos viendo, que en una bolsa no se puede dar. Claro, eso es. En una bolsa no se puede dar. Huevos, que estoy viendo ahí, los productos de higiene, sobre todo cuando dependíamos del fondo FEA, que eran productos como muy marcados, y sobre todo mucho arroz, mucha pasta, pero había productos que necesitas. El aceite, por ejemplo, el precio que está ahora mismo el aceite, es un producto muy demandado, y les sorprende ver, bueno, pues que pueden llevarlo a un precio bastante económico, simbólico. Es simbólico, claro, porque al final muchas son donaciones, hay veces que se compran, porque no todos los productos se reciben de donaciones. Ya la parte final, ¿algún testimonio que os haya sorprendido? En esta etapa del economato, Cecilia lleva más tiempo, o sea, a mí, por ejemplo, me sorprende mucho el testimonio que dais los voluntarios, porque es que estáis súper entregados, que te ven por la calle y le dices, mi hermana voluntaria en el economato de IESCAS, dices a tu hermana que prepare no sé qué, o que saque esto, porque va a caducar, es decir, que es un testimonio como muy comprometido y en este sentido pues muy agradecido, porque si no, la red no se podría llevar a cabo, pero vosotros que estáis en el día a día con las personas que acompañamos, cuando se presentó el economato Cardenal Sánchez, yo recuerdo, si es que hay veces que entran niños aquí y ellos no saben si estás en otro supermercado de una marca comercial o aquí, ellos no notan, incluso huele, hay veces que a supermercado, huele a tienda, ¿qué testimonio podéis dar más personal de esto que me tocó el corazón y que esto merece la pena que aunque supone mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho dinero también porque son recursos caros, pero compensa. Pues yo lo has dicho y yo creo que es la clave básicamente muchas veces la forma de atender se mide o que tu trabajo lo estás haciendo bien se mide sobre todo en la respuesta que te dan los participantes y sobre todo si son niños, a mí se me quedó clavado de las primeras veces un niño que él pensaba que estaba en un supermercado totalmente, entonces creo que hay que proteger mucho la infancia y para esa madre, ¿cómo se sentiría bien digamos esa madre donde va a hacer la compra donde su hijo le dice mamá quiero esto, mamá quiero lo otro y se lo puede coger? Creo que eso a mí personalmente, ya no profesionalmente, personalmente fue como una recompensa, decir, bueno, yo creo que esto va a ser un buen recurso y luego pues gente incluso que a mí voluntarias como dices tú que se lo toman como muy en serio y voluntarias que el otro día me decías es que, ay mira, ha venido una familia que nos ha dado un abrazo porque no se esperaba, porque no es solo un supermercado, es que al final es interactuar mucho con ellos, es una cercanía, que es uno de los objetivos, también el atender desde en una forma muy horizontal, no estoy aquí, tú aquí, sino yo soy, te estoy ayudando, te estoy acompañando y ese abrazo yo creo que demuestra pues muchas, muchas cosas, que algo estamos haciendo bien. Eso es. Vicente. Digamos, si hablamos de lo que somos el voluntariado, no hay duda que eso nos ha motivado mucho, nos ha motivado mucho porque al mismo tiempo, digamos, cuando hay cosas que efectivamente las tienes que atender y ocuparte de ellas, pues efectivamente, digamos, dicho de así, te pone las pilas, ¿no? Y entonces te entregas cada vez más a ello, ¿no? Y entonces realmente esa motivación o sea, te llena mucho, ¿no? Te llena mucho porque eso mismo, yo por lo menos personalizo en mí y yo por lo que comentamos también el resto del voluntariado, pues no cabe duda que efectivamente digamos, pues sí, o sea, ya el simple hecho de decir, bueno, sabemos por la causa que estamos aquí, ¿no? Y efectivamente eso, digamos, pues ya te llena y te eleva y dices, ¡qué bien, ¿no? Qué bien el trabajo que hago, lo bien que me paga, ¿no? El beneficio. una recompensa eterna, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Y entonces decimos, esa es la nómina que tenemos, ¿no? Digamos, la atención al voluntario que lo hacemos con tanto gusto que decimos que nos sentimos fenomenal. Y claro, después, en cuanto, digamos ya, a los beneficiarios, bueno, pues los beneficiarios, a ver, digamos que hay como todo en la línea del señor, ¿no? Pero, a ver, en términos generales, pues no cabe duda, es decir, que están agradecidísimos, ¿no? Sobre todo, sí se notó el cambio respecto a cuando dábamos la célebre bolsita a la apertura del economato, ¿no? Efectivamente, ahí se notó muchísimo porque, en principio, la gente, pues eso mismo, como antes se hablaba, extrañados, narices, ¿qué es esto? Si pasamos a un supermercado ahora, ¿no? Es decir, muy bien, eso, vamos, el beneficiario, de verdad, que le gustó muchísimo, digamos, esa iniciativa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues luego, por otra parte, sí, o sea, en términos generales, como decía, sí, lo agradecen mucho y, bueno, y efectivamente, pues eso, siempre, naturalmente, como decíamos, yo en algún momento tuve que llamar la atención a una familia, a un señor, ¿no? Que, bueno, pues el comportamiento que tuvo no era el más adecuado, ¿no? Y, naturalmente, bueno, pues, cuando hay que decir una cosa conveniente hay que decirla y entonces, bueno. Para eso estamos también. Y ya la última palabra, una palabra para algún voluntario, algún equipo de Caritas que nos está escuchando y que, bueno, pues están acostumbrados a dar la bolsa, que al final no es el modelo que estamos trabajando ni en Caritas, dice, sana de Toledo, ni en Caritas Española, pero cada uno es consciente, pues también, de la realidad de la Caritas parroquial en la que está. Se está preguntando porque puede, porque tiene voluntariado, porque puede llevar a cabo, porque tiene un local, bueno, en el caso de Yescas, se buscó. ¿Qué palabra le diríais? Anímate a poner en marcha este recurso que cuesta, que es trabajoso, pero que compensa. Que seguramente nos estén escuchando y digan, pues yo también quiero sentir cómo se siente Vicente. Sí. Bueno, yo creo que al final el voluntariado es darse y darse implica comprometerse y asumir nuevos retos. lánzate como voluntario, anímate y sobre todo que merece mucho la pena porque ver realmente que es una ayuda eficaz. Bueno, a pesar de que yo he dicho de que efectivamente se trabaja mucho, sí es cierto que un economato da trabajo, pero da mucha satisfacción respecto a de cómo se hacía con el tema de la bolsita, y bueno, pues nosotros efectivamente que yo creo que casi es la generalidad del voluntariado que somos todos ya muy veteranos, pero como tenemos y nos queda mucha fuerza y mucho ánimo para eso, por tanto, yo les animo a las cáritas que naturalmente tienen ese voluntariado igual que nosotros, veteranos, acompañados con algunos jóvenes que tiren hacia adelante y que opten por un economato que se van a alegrar. Yo creo que en el momento que empiecen a planteárselo, yo pienso que se van a alegrar mucho cuando lo tengan. Así que os animo a quien bueno, pues más o menos esté pensando el tema del economato que lo lleve hacia adelante y se va a alegrar muchísimo y sus beneficiarios igual, así que adelante con ello. Pues Cecilia, Vicente, muchísimas gracias por animarnos también y motivar los economatos y desde aquí pues lo han dicho yo muy bien, una ayuda eficaz, una ayuda que llega y que recompensa. Nosotros pues desde Caritas 10 de Saná de Toledo les apoyaremos, incluso si quieren visitar alguno de los economatos, pues hay un total de 16, los voluntarios mismos se lo explicarán. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga hasta la semana que viene y también les dejo una fecha el 15 de junio a las 6 y media aquí en Canal 10 Césano retransmitiremos la gala del 60 aniversario, ya les informaremos de más. Muchas gracias por acompañarnos.